muy pero que muy buenas a todos a todos a los amigos y hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo usdt mini la misma gente de ltc mini trx mini dogecoin mini y btc mini que todas están pagando sin problema ahora vamos a minar usdt era lo que estamos esperando y es muy fácil nos vamos a nuestra fauce page o a cualquier billetera donde trabajen con usdt de la red trc 20 yo uso faucet space y ahora vamos a entrar colocamos aquí le damos estar mini y ya vamos a comenzar a minar voy a guardar la plataforma de una vez en mi página y como todas las voy a explicar como le explico todo es muy fácil tenemos una opción de depósito si queremos comprar poder el mínimo son 100 que son 3 dólares muy barata la entrada y obligado tenemos que comprar para poder activar los pagos podemos reinvertir aquí lo que llevemos minado por día nos va a dar 0.15 céntimos de dólar entonces vamos a hacer este aquí no hay más nada que ver muy fácil trabajar esta plataforma yo le he traído estas cuatro de abajo si no la pueden buscar la descripción de todo mi vida en la descripción tengo los vídeos de cada una de ellas y bueno vamos a ver qué tan rentable es esta de dólar teter si sacamos 0.15 por día con un poder de 100 verdad si compramos mil de poder perdón son 10 veces más 0.15 por 10 1.5 dólares 1.5 dólares más 0.15 que ya teníamos 1.65 dólares estaremos sacando por día ok y la inversión sería de mil de 10 porque son 10 veces que vamos a comprar por 3 dólares de 30 dólares o sea si invertimos 30 dólares vamos a estar sacando 1 1.65 por día entonces sería 30 entre 1.65 1.65 en 18 días estaríamos recuperando nuestro dinero ok es muy pero que muy bueno o sea me parece fantástico cuánto es el mínimo de retiro aquí no me lo dice porque no tengo activado los cobros pero debe ser como unos 5 o 6 dólares por ahí más o menos debe ser entonces vamos a hacer un depósito de 3 dólares para que se me activen los cobros y obviamente yo tengo la ventaja que con este vídeo yo me voy para el support center le doy aquí a crear le doy aquí a youtuber bonus aquí escribo bonus dejo mi vídeo pongo que estoy aquí por el bonus de youtuber y dejo mi wallet de UST TRC 20 y me estarían dando poder de minado ok pero yo voy a hacer una inversión aquí vamos a dar aquí a depositar vamos a comprar 100 le damos a buy copiamos aquí tenemos 23 horas para hacer este depósito no vamos para aquí no vamos para faucet pay tengo que agregar aquí el link en este caso si en otra billetera ya ustedes le dirán como hacer UST mini le agregamos le doy a wildra busco la opción de 5 minutos busco tether UST mini elijo la wallet le doy aquí a 3 dólares no me van a llegar los 3 así que poner un poco más para que me lleguen los 3 exactos ok tienen que fiarse en eso porque si sale menos de mi wallet no se le va a acreditar en la plataforma ok entonces si vamos aquí a la transacción ID me van a llegar completico como pueden ver 3 dólares tuve que enviar 3.3 para que me lleguen 3 dólares si no le va a dar error y no se le van a acreditar entonces aquí tenemos que esperar ahora a que se acrediten que salga de aquí y se acredite allá vamos a pausar el video y esperar un momento seguimos y ahora como pueden ver ya se me acreditaron ya los 3 dólares y vamos aquí a mi faucet pay ya están completados y si vamos a la página ya tengo los 100 terahash acreditados se tarda como unos 7 minutos más o menos y ahora voy a sacar 0.3 dólares por día ok este ahora si podemos ver aquí cuánto es el mínimo de retiro son 10 dólares 10 dólares mínimo de retiro así que si sacamos 1.65 dólares invirtiendo 1.30 que fue lo que dijimos ¿verdad? 1.65 este 10 entre 1.65 en 6 días en las otras plataformas sacamos cada 5 días más o menos con 1000 de poder en esta vamos a sacar cada 6 días podemos retirar 10 dólares si invertimos 30 ok así que hay que aprovecharla porque está nuevecita va empezando en la descripción les voy a dejar el link del referido y les dejaré todos los videos de estas otras 4 plataformas del ETC TRX BTC y Doge Mini de las cuales ya venimos cobrando también ok me falta solamente cobrar en la de Doge y cobrar el día de mañana hoy cobre LTC y TRX Mini y ya de eso tengo videos en mi canal lo pueden ir a ver para que vean que no son mentiras así que aprovechen el terminador en la nube porque va saliendo y hay que agarrarlas así cuando van empezando sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano NanoCoin de sus dos canales genera ingresos por internet y NanoCoin 2 respaldo nos vemos en un próximo video adiosito bye bye